El Departamento de la Academia de la Grevina, el día viernes, en el que tú de saber, ingeniero, en base al principio del SSPA, que tanto se nos ha impugnido, tanto se nos ha convencido de formar parte de esta insistencia y de esta nueva política de MENES. En ese marco, ¿qué medidas está tomando el administrador para contrarrestar toda esa ola de violencia, esa inseguridad que se presenta en los campos? Ya de día, no hablemos ya de noche ni de tarde. Esa es nuestra inquietud y ese es el motivo por el que estamos aquí reunidos respetuosamente. En unos instantes antes se le manifestó a la secretaria la inquietud de dialogar, de acercarnos con nuestro administrador. Personalmente no tengo el gusto de conocerlo, pero nos gustaría saber su opinión, su actitud o su ponencia ante esta situación. Porque antes eran insultos, golpes, agresiones verbales, pero esto ya estamos hablando de una vida, de una vida. ¿Le pueden platicar a los compañeros que vinieron? Una tragedia, pero un compañero está todavía hospitalizado, sufriendo todavía los traumas y el impacto que sufrió. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Déjame ver el proceso de investigador y ahorita se va. Se lo agradece a usted.